¡Qué guay, qué gato el liceo! ¡Eh, liceo! ¡Om, guay, que ser galiz, ser galiz, que ser ya! ¡Om, guay, que ser bien! ¡O, un bebé, que ser bien! ¡No, mi cerebro, que ser bien! ¡Sinco, el pego, que ser bien! ¡Eso, un bebé, que ser bien! ¡Papá, que llame, papá! ¡Papá, que llame, bonzón! ¡Papá, que llame, papá! ¡Papá, que llame, papá! ¡Papá, que llame, que ser bien! ¡Nin, si agen! ¡Omo, we, que ser bien! ¡Kinamuma, we, que ser bien! ¡Leichú, pati, tinginamun, we, que ser bien! ¡Kinatín, we, que ser bien! ¡Kinatín, abeto, finge, ring! ¡Kering, den, manye, we, que ser bien! ¡No, mi cerebro, que ser bien! ¡Buro andrie o están! ¡Ja, we, que ser bien! ¡Vapá, que llame, papá! ¡Papá, que llame, papá! ¡Suscríbete al canal!